365 días de revolución productiva 2000. Política 2, promoción de la mejora de la productividad, facilitando el acceso a tecnología, servicios financieros y no financieros, formación, desarrollo de habilidades y destrezas e infraestructura productiva. Paola Castro, jefe de planta, Olivians Fruit, IPMETRO. Antes de la intervención de IPMETRO teníamos el problema en cuanto a lo que es gravimetría. Vendíamos café de 75 gramos y nosotros dábamos a los clientes entre 80 y 85 gramos. Nosotros salíamos perdiendo y ahora con la certificación de las balanzas, garantizamos nosotros al consumidor que el producto llegue a la cantidad exacta con el precio exacto. Les entregamos calidad y cantidad.